En vista de que la primera parte fue todo un éxito en el canal y en vista de que me encanta hacer este tipo de cosas, he decidido traer la segunda parte de 45 curiosidades de Warhammer 40. En esta segunda parte encontraremos datos extraños como el de Moonculap o los planetas Rizor del Imperio, que básicamente son increíbles planetas dedicados a placeres inimaginables para aquellos de clase alta. Comencemos entonces. 1. Si buscas en Google información sobre algo llamado de Moonculap, te aseguro que te va a sorprender un poco. Si bien Warhammer 40.000 está lleno de violencia, el proceso de Moonculap es sin duda jodidamente enfermo y perturbador. 2. A pesar de la guerra eterna en la que está sumida toda la galaxia y las razas, el Imperio ha creado una próspera industria turística y hotelera, con planetas que se podrían comparar a Resort 5 estrellas. En el siniestro universo, no todo es guerra. 3. He podido leer en algunos sitios que los Eldars Oscuros representan la mayoría de la población de su raza. 4. Según los señores de Terra, los Tau no representan una amenaza para el Imperio. Y es cierto. En el gran esquema imperial, los Tau, los Dracolith y los Varghese son peligros inferiores que no son dignos de toda la atención imperial. 5. Existe una gran industria de belleza y maquillaje dentro del Imperio y es sumamente próspera. 6. El Imperio le vende propaganda falsa a sus ciudadanos. Así pues, las pequeñas victorias son mostradas como épicas, gigantescas y heroicas. Mientras que las grandes derrotas son menospreciadas y empequeñecidas. Con esto, logran mantener la moral de los ciudadanos bastante alta en base a mentiras y engaños. 7. Y esto es muy importante. La tecnología imperial en el milenio 40 tiene 10.000 años de retraso. Así que, básicamente, se quedaron estancados en la herejía de Orius. 8. El tema de los derechos humanos e individuales en el Imperio es algo inexistente. Puedes nacer en un planeta colmena, en la clase alta y vivir en las altas agujas de la colmena. O puedes nacer en la subcolmena e intentar prosperar toda tu vida en vano. También puedes ser un granjero y morir siendo un granjero, o tener la desdicha de nacer con alguna mutación. Y en ese caso, amigo mío, estás bastante jodido. 9. Al Imperio no le importa tu sexualidad si y solo si cumples con tus deberes como ciudadano. En los libros del comisario Siafias Kane, dos soldados de su regimiento son básicamente lesbianas. La manera en la que las ve el comisario hace que, de hecho, sea bastante normal. Básicamente, mientras ames más al emperador, a nadie le importa lo que hagas. 10. El Lectio Divinatus, escrito por el primarca Lorgar antes de su caída en el caos, era un conjunto de enseñanzas que reconocían al emperador como un dios. Actualmente, la religión imperial está basada en ella. Ironías, puesto que Lorgar es uno de los primarcas traidores. 11. Contrario a lo que muchos piensan, las mujeres en el siniestro milenio 40 pueden llegar tan lejos como cualquier hombre. Pongamos el caso de De Rosa, la secretaria del gobernador de Meridian, que terminó siendo gobernadora. Mientras seas bueno en lo que haces, vas arriba. 12. La imagen oficial de Warhammer 40.000 eran los puños carmesis, pero luego los ultramarines tomaron su puesto. 13. Norgoth mantiene cautiva a la diosa Isha de los Eldars y la somete a todo tipo de enfermedades. 14. El hijo más leal del emperador, su propio praetoriano, padre de los puños inferiales y defensor de terra, es el primarca más débil en el tablero, si no cuentas Alpharius y Omegon. 15. Antes de tomarse en serio su propio juego, Games Workshop nombró el primer inquisidor como Obi-Wan Sherlock Closeau. Wow. 16. Los dioses del caos no encarnan los malos conceptos únicamente. Por ejemplo, Korn representa el honor, el poder físico y el coraje. Norgul representa la continuidad, la fortaleza en la salud, el ciclo de la vida y la muerte, así como la familia. Slanesh representa el arte, la inspiración y las sensaciones. Y Tessinj, la ambición, el avance, el cambio y la inteligencia. 17. Más rápido que la velocidad de la luz son los viajes por la disformidad, aunque básicamente es como tomar un barco y navegar por el infierno, donde seguro te acecharán todo tipo de demonios y espectros. Velo por el lado positivo, si llegas a sobrevivir, llegas a tu destino más rápidamente. 18. Todos conocemos la sed roja y la rabia negra que padecen los ángeles sangrientos y sus sucesores. Bien, los ángeles y sus capítulos sucesores han estado escondiendo a alguno de estos guerreros enfermos durante 10 milenios, y están listos para ser liberados en las peores zonas de combate. 19. Una vez los Eldars enviaron a unos alequines al palacio imperial a hablar con el emperador. Todo terminó en una masacre. Era obvio, ¿no? 20. Mucha gente piensa que la guardia imperial gana guerras ahogando a sus enemigos en sangre. Esto es relativo. Existen regimientos altamente eficientes que no necesitan esta táctica, y otros que necesitan ganar solo por sus números. Como dije, todo depende. 21. La gran mayoría de ciudadanos imperiales en toda la galaxia jamás han visto ni verán a un marín espacial. Son básicamente leyendas lejanas y borrosas, y algunos hasta dudan de su existencia. 22. Ninguna de las acciones es totalmente mala en Warhammer 40.000. Todos hacen lo necesario para sobrevivir. 23. Los orcos son asexuales y se reproducen por esporas cuando uno de ellos muere. O explota. 24. La única forma de liberar un planeta de la amenaza orca es condenándolo a un exterminatus. 25. Lionel Johnson fue un poeta homosexual del siglo XIX, del cual se sacó el nombre para el primarca de la primera legión de Los Ángeles Oscuros. 26. Varios usuarios de Reddit afirman que los nombres de los capítulos y legiones de los adeptos astartes vienen de bandas callejeras de Estados Unidos. 27. Los marines espaciales no son inmortales ni imparables monstruos capaces de hacer cualquier cosa. Y además, no son totalmente leales al emperador. Si esto fuese así, el maldito caos no sería un problema. 29. Existe en Necromunda un cazavampiros llamado Bofei. 30. Los creadores de Blizzard eran fanáticos de Warhammer 40.000. 31. Incluso después de haberse revelado ante el emperador, Horus nunca habló de las legiones perdidas. 32. La guerra contra los tiránidos ya está perdida. 33. Malcador el Sigilita, conocido por ser un héroe, es escrito en imágenes a menudo por estar sentado en un trono. Y de cada uno de los lados están calaveras con los números en romano de las dos legiones perdidas. La segunda y la onceava. 34. La idea de una inquisición imperial fue de Malcador. 35. Norgoth fue basado en el dios mesopotámico Nergal. Dios de la pestilencia, Nergal estaría jodidamente orgulloso. 36. No hay lobos en Fenris. 37. Los orcos poseen un arma que dispara Snodlings que viajan a través de la disformidad sin protección y vuelven a la realidad. Enloquecidos por todo lo que ven dentro, estos Snodlings son peligrosísimos. 38. El arma de Alfarius es un arma necrona. 39. El Mechanicus tiene el cráneo de Nikola Tesla y lo usan como un arma EMP. Rarísimo. 40. Hace muchos años atrás, más de los que tiene este canal, y quizá muchos de nosotros, había un híbrido Eldar humano que pertenecía a los ultramarines. ¡Qué fumada! 41. Cuando los orcos aún no eran esporas, había orcas. ¡Sexy! 42. Al inicio del lore, los marines espaciales eran reclutados en prisiones. 43. Existían orcos del caos en versiones anteriores del trasfondo. 44. En la novela Tormenta de Hierro, los guerreros de hierro tienen una nave tiránida que se encarga de transportar a los titanes del caos. ¡Increíble! Se dice que el tecnovirus del Titanicum oscuro pudo subyugar a tal titán del espacio. 45. Existe una caja dorada en el monasterio de los caballeros grises en titán que no debe abrirse bajo ninguna circunstancia. Y esto fue todo por hoy, mis queridos amigos. Si el video fue de su agrado, por favor, no olviden suscribirse, darle like y sobre todo dejar tu opinión en la caja de comentarios para ver qué piensas sobre este video. Aunado a eso, si sabes más curiosidades de Warhammer 40.000, te invito a dejarlas escritas para que compartamos. Esto ha sido El Rincón de Marco y yo soy Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!